hola que tal amigos bienvenidos a este vídeo a este vídeo semanal que siempre preparamos para ustedes para poder compartirles y poder más que nada enseñarles frases que sean útiles para poder ustedes utilizar en el diario vivir obviamente en el idioma inglés la idea de estos vídeos es de que puedas aprender frases continuamente sin que sea tan estresante memorizarte un montón de vocabulario la frase que tengo el día de hoy para ustedes es vamos a aprender a decir me siento con ganas de o me dan ganas de cómo expresamos esa idea en inglés ok antes de iniciar con nuestro vídeo me gustaría que te tomes la molestia y te suscribas a nuestra pana a nuestra página oa nuestro canal y le regales un like a este vídeo ya que cada semana preparamos vídeos para ustedes el vídeo de el día el vídeo o la frase que vamos a aprender el día de hoy se titula o se llama de la siguiente manera ay fío like hay fío like más que una frase es un tipo expresión que cuando la traduces feel es sentir like like es gustar obviamente si la traduces como que no hace sentido entonces vamos a darle el significado se podría decir general o sin traducir uno por uno right so I feel like significa me me dan ganas ganas de o me provoca me provoca y obviamente en este caso es porque estamos hablando de una acción right que te provoca hacer right que te provoca hacer so I feel like me dan ganas de o me provoca right so por ejemplo vamos a hacer el primer ejemplo I feel like I feel like like imagínense en este momento que les provocaría tomar so si yo dijese I feel like drinking right tomar en inglés sería drink y voy a poner esta palabra el complemento con otro color para que lo podamos distinguir miren observen la combinación de colores porque para que ustedes puedan mirar lo siguiente primero que todo después del like va a ir el verbo o la acción que en este caso es shrink pero le vas a agregar a todos los verbos por favor que no se te olvide esto I feel like drink más el ing like drinking ok se le llama gerundio después de esta frase que te estás aprendiendo aquí vas a utilizar cualquier verbo que utilices va a ser con el ing so drink so I feel like drinking so I feel like drinking some hot chocolate I feel like drinking some hot chocolate alright I feel like drinking I feel like drinking si emplearamos el verbo go right que sería ir me dan ganas de ir I feel like go pero tengo que agregarle el ing I feel like going me dan ganas de ir right I feel like going let me see I feel like going going on a cruise I feel like going on a cruise to maybe to Hawaii right I feel like going on a cruise to Hawaii to the nice and beautiful water and beaches around water and beaches around there right so I feel like going on a cruise so I feel like going on a cruise so remember guys remember this I feel like me dan ganas de ir I feel like drinking me dan ganas de tomar I feel like drinking drinking some hot chocolate right let me let me give you one more um let me see I feel like take alright en este caso el verbo take se escribe de esta manera pero para agregar el ing tenemos que quitar vamos a darle la e no vamos a hablar porque simplemente quitamos la e y le agregamos el ing en eso I feel like taking taking a walk take a walk se traduce como dar un paseo o dar una caminata so I feel like taking a walk walk a la vuelta del bloque around the block 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 I feel like taking a walk y quiero que se aprendan esa frase chicos recuerden take a walk 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 around the block Dar una vueltecita a la vuelta del bloque o alrededor del bloque, ¿verdad? I feel like taking a walk. Vayan pensando qué es lo que a ustedes les da ganas de hacer. What do you guys feel like doing? ¿Qué les da ganas de hacer? Pueden ir comentando debajo del video qué es lo que les da ganas de hacer, ¿ok? I feel like taking a walk. I feel like drinking. I feel like going. Wow, para los que les gusta comer. I feel like eat. Right, eat. Pero tengo que agregarle ING. I feel like eating. I feel like eating. I feel like eating. Let me see. I feel like eating, right? Peruvian. Peruvian ceviche. Alright, y eso es cierto. Mientras hago este video, I feel like eating Peruvian ceviche. I love Peruvian ceviche. Peruvian ceviche is good. Spicy Peruvian ceviche. So, I feel like eating Peruvian ceviche. Right? Me provoca comer un ceviche peruano, así. Con limón y picante. So, I feel like eating Peruvian ceviche. Okay? I feel like eating Peruvian ceviche. Me gustaría que ustedes me compartan qué es lo que a ustedes les provoca hacer. Right? I feel like eating. Let me see. I feel like... Let me see. I feel like drinking, going, taking, eating. I feel like playing. Quizá alguien de ustedes, right? I feel like playing. Playing. I feel like playing. Me provoca jugar. Me provoca jugar. I feel like playing. I feel like playing. What did you feel like playing? I feel like playing, playing cards. I feel like playing cards. Me provoca jugar cartas. Right? With my, with my brothers. Solamente les estoy dando ideas, okay? Les estoy dando ideas para que ustedes vayan pensando qué es lo que les provoca hacer. I feel like playing cards with my brothers. I feel like playing cards. Cars, en este caso, para nosotros, en el español, sería, me provoca jugar cartas. Cartas, igual, ¿no? Cartas. Cartas. Yeah. I feel like playing cards with my brothers. Okay. Let me see. What else? I feel like... Like calling, right? I feel like calling. I feel like calling my friend. My best friend, right? From high school. All right? Como les dije, solamente es una idea. Right? I feel like calling my best friend from high school. Me provoca llamarle a mi mejor amigo de la high school. Right? Tal vez ando medio nostálgico, pensando cuando éramos pubertos, íbamos a la high school. Right? También tuvimos nuestros tiempos. Entonces decimos, I feel like calling my best friend from high school. Hoy en día con la tecnología, nos podemos conectar y encontrar un poquito más rápido. O es más posible, ¿no? So, I feel like calling my best friend from high school. Right? I feel like one more. I'm going to give you one more. Voy a cambiar el color aquí porque tiene que ser con el rojo para que les quede claro que, obviamente, el verbo después del like va con el ing. No se les olvide porque ya he hecho otros videos y qué bien que me comentan sus frases, pero quiero que cuando les explico que después del like, todos los verbos tienen que llevar el ing, agrégale el ing, please. Ok? So, I feel like calling. Alright. So, me gustaría que debajo del video ustedes compartan qué es lo que les da, les provoca hacer. En inglés, esa pregunta sería, what, what do you feel like doing today? Alright. ¿Qué te provoca? Esa pregunta también te la podrías aprender para compartírsela, para preguntársela a él o a ella. ¿Qué te provoca hacer hoy? ¿Qué quieres hacer hoy? What do you feel like doing today? What do you feel like doing today? Alright. Ahora voy a repetir la pronunciación de estas frases en lo que vas pensando, en lo que vas pensando, en lo que a ti te gustaría, que lo que te provoca hacer. Ok? What did you feel like doing? So, I feel like drinking. I feel like going. I feel like taking. I feel like eating. I feel like playing. I feel like calling. Drinking some hot chocolate. Drinking some hot chocolate. Going on a cruise. On a cruise to Hawaii. With my bikini. Or taking a walk around the block. Eating Peruvian ceviche. Playing cards with my brothers. Calling my best friend. From high school. So, my question is to you guys. What do you guys feel like doing? What did you feel like doing today? ¿Qué les provoca hacer el día de hoy? Debajo de este video me gustaría que pongan sus comentarios. Y si te gustó este video. Si te sirvió. Si aprendiste algo nuevo. Regálale un like. Y compártelo con tus amigos. Para que de esa manera podamos seguir creciendo nuestra página. Y nuestro canal. Y de esa manera tengamos más inspiración. Creando más videos para ti. Así es que no se te olvide de regalarle un like. Compartirlo. Y debajo del video. Coméntame una frase que te esté cruzando la mente. Con I feel like. Me provoca hacer tal cosa. I feel like drinking some hot chocolate. Eso es la mía. What about you? ¿Cuál es la tuya? Chicos, nos vemos en el siguiente video. Have a very good day. A very good night. Wherever you are. I'll see you in my next video guys. See you soon. Take it easy. Talk to me. Tell me. What did you guys feel like doing today?